El Mundial del 2002, histórico en su momento, fue el primero en realizarse en Asia y en dos países simultáneos, Corea del Sur y Japón. Un torneo lleno de figuras, leyendas, goles y partidos cardíacos, e incluso selecciones de poca relevancia internacional que lograron avanzar más de lo esperado. Entre ellas estaba el conjunto surcoreano, el cual, por sorprenderte que parezca, llegó hasta las semifinales tras vencer a Italia en octavos y luego a España en cuartos respectivamente. Sin embargo, la polémica rodeó a los locales pues en ambos partidos los Tigres de Asia fueron acusados de favoritismo. En el encuentro contra Italia, el silbante ecuatoriano Bayron Moreno dio grandes ventajas a los coreanos, mientras que la zurra reclamaba. En cuartos, la furia española se vio superada por la impotencia al ver cómo les anularon dos goles totalmente válidos. Posteriormente, fueron eliminados en la tanda de penaltis. Con el escándalo de corrupción en la FIFA en el 2015, el diario italiano Corrie dello Sport acusó al máximo organismo de fútbol de amaño de partidos. Bajo una investigación, mostró la complicidad de los silbantes con la FIFA, para que el país anfitrión fuera favorecido. Pero hasta la fecha, tales acusaciones no se han comprobado del todo. Lo que sí se puede deducir es que la FIFA estuvo bajo un mando corrupto. ¿Es posible que este escenario de favoritismo pudiera existir? ¿Se volverán a presentar casos de esta envergadura en los mundiales y torneos siguientes?